Buenas señoras y señores, otra vez es protagonista Esperanza Aguirre. En una entrevista en el programa de la 2, Café de Díaz, las presentadoras, como es normal, le han preguntado por la cortina de humo de ahora, la palabra que le dedicó Alfonso Guerra a Yolanda Díaz, con lo que está ocurriendo en España y los medios de comunicación tapando lo que Pedro Sánchez está tramando. Pues Aguirre ha intentado tirar del humor y no darle importancia, que sí la tenía para las presentadoras, que tenía la cara que lo decía todo. La expresidenta de la Comunidad de Madrid le quitó hierro al asunto, pero la presentadora insistía en que era machismo. Pero Aguirre seguía entre risas que eso no era machismo, porque actualmente cualquier cosa le llaman machismo. La presentadora le llega a preguntar por qué no califica de machista y qué es para ella el machismo, al considerar a Aguirre lo de Alfonso Guerra como un chiste, para después explicar lo que es realmente machismo para Esperanza Aguirre. Aún así, la presentadora va a la RAE para buscar el significado. En ese momento le mete unos sascas tremendos. Para terminar, Esperanza Aguirre explicando que todo esto es para que no se hable de lo que está sucediendo en España verdaderamente, con Pedro Sánchez y Puddemont, dejando mudas a las presentadoras. Aquí tienen a Esperanza Aguirre cómo maneja a las presentadoras que intentan manipularla cometiendo un grave error. Dijo eso de que se iba a la peluquería. Como mujer y como política, ¿qué opinión tiene de esas declaraciones? Bueno, pues ya sabe usted que a las mujeres, y a usted le pasará lo mismo que a mí, ahora dirán, pero ¿cómo sale con ese pelo? Bueno, pues mire, ¿qué le vamos a hacer? Eso no me produce nada más que la sensación de que sigue pasando. Sí, que sigue pasando, que ese machismo sigue existiendo, ¿no, Presidenta Aguirre? Bueno, yo no le llamo a eso machismo. ¿No? No, 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 yo la verdad es que creo que el señor Guerra, pues a lo mejor no debía haber dicho eso. Eso es como el otro pobre señor, el de los hosteleros, que dijo, oye, nosotros trabajando 12 horas y tal, y ha pedido disculpas, pues seguramente también. Yo es que al señor Guerra le escuché en el Ateneo, que lo estaban dando en streaming, pero esta entrevista que hizo usted no la escuché, pero sé que hablo de la peluquería, pero no sé ni lo que dijo. Sí, sí, dijo eso, que si entre peluquería y peluquería le daba tiempo. Veo que usted critica el comentario, sin embargo, no lo quiere calificar de machista. ¿Por qué? No, pues porque no lo considero eso machista. Yo considero que ese es un comentario, es como si yo digo, no sé, que si Pedro Sánchez entre, no sé, ¿sabe? No, yo no lo considero machista, lo considero un comentario, un chistecito, creo que es lo que quiso hacer. ¿Qué es para usted el machismo? Para mí el machismo es atentar contra las mujeres y no creer en la igualdad ante la ley de las mujeres, ¿sabe? Entonces, eso es lo que a mí me parece machista. Ya. Por ejemplo. Bueno, he buscado rápidamente una definición de la RAE que dice que es una actitud de quien desprecia rasgos o comportamientos considerados típicamente femeninos. Creo que el comentario de Alfonso Guerra se enmarca perfectamente en esta definición. Criticar un comportamiento considerado por él típicamente femenino, ¿no? Bueno, pues seguramente que le irá a la peluquería y los que tienen barba van mucho a la peluquería a que se la arregle. Pero, en fin, si usted quiere considerarlo machista, creo que esto no tiene ninguna... Esto es como lo del señor este Rubiales, que nos lo meten en todo para que no se hable de Pulsemon y del cambio de régimen que estamos haciendo en España. No pienso hacer yo... Es que no me parece importante. A mí lo que me parece de verdad importante es lo que está pasando en España después de lo que ha dicho el señor Sánchez en la ONU. Eso es lo que me parece importante. Es que vamos directos a Venezuela. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre de desrepeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.